La innovación abierta como tal tiene que estar abierta y precisamente incluso a cambiar la forma de pensar en la que innovamos porque tenemos que quitarnos todos esos sesgos que el 2020 nos ha metido. Una metodología aplicada de determinada forma pues ahora no es útil. Es abrir tus posibilidades, es no poner límites a tus proyectos de innovación porque la innovación abierta al final lo que trata es de captar talento, conocimiento o ideas vengan de donde vengan y eso tiene mucha potencia. Es el momento maravilloso de los negocios. Lo que tienes que pasar es de ser alguien que te quejas, alguien que crea, alguien que hace equipo, alguien que se transforma. Entonces yo creo que uno de los retos es precisamente adaptar cualquier proceso de innovación a este nuevo tiempo, esta nueva era. Es que estás incrementando tus posibilidades de resolver retos complejos, de introducir diferenciación en tu producto o de aprovechar nuevas tecnologías porque estás abierto a trabajar con empresas, con organizaciones, con personas, estén donde estén y eso no se empodera mucho. Hay unos riesgos de que hay una falta de coordinación, una falta de entendimiento o que las prioridades no sean las mismas. Hay que contarle a la gente más que nunca, hay que ser transparente, hay que formarla de la toma de decisiones, los planes estratégicos, hacer equipo, hacer partícipe a toda una compañía, cualquier empresa de las direcciones o los pasos que se va a dar. Que hay que escoger un reto que sea asumible pero que lo importante es empezar porque no hay nada como la experiencia para aprender.